Hola amigos de Puerto Relax, soy Henry Fejó y esto es Divertid Música. Hoy hemos venido a Mega Plaza y estamos celebrando el mes patrio. Y como nosotros somos recontra peruanos, hemos traído el cajón peruano y queremos enseñar a toda la gente de Mega Plaza a tocar este instrumento. Así que amigos, acompáñenos a Divertid Música, una aventura en el Mega Plaza. ¡Vamos! Para el pecho, sonrisa. ¡Tampoco! ¡Uno, treta! ¡Uno! ¡Dos, dos! ¡Triera! ¡Tampoco derecho! ¡Tampoco! 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 Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Mega Plaza y me he encontrado con unos amigos muy buenos. ¿Tu nombre? Ángelo. ¿Tu nombre? Mejamil. Alina. Brianna. ¿Ustedes saben qué celebramos este mes? Fiestas Patrias. Las Fiestas Patrias, claro. ¿Qué te hace recordar las Fiestas Patrias? La comida peruana. ¡Wow! Muy rica, ¿cierto? ¿Y a ti? La bandera. ¿La bandera a ti? El cajón. ¿A ti? El cajón. ¿El cajón peruano? Justamente hoy hemos traído un cajón y quiero preguntarles si alguno de ustedes se aventura para tocar el cajón. No. Les cuento que tú, ¿de dónde eres? Yo soy de Estados Unidos. Estados Unidos. Así que vamos a enseñarle a una americana a tocar el cajón. A ver, vamos cómo nos da. Y con ustedes vamos a presentar a una americana tocando cajón peruano. Vamos Brianna. Un aplauso para Brianna. Muy bien. Comenzamos con ustedes, los mejores cajóneros de todo el Perú, aquí en Dea Plaza. Comenzamos, ¿ok? Listo. Está pronto de beso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambio. Un paracampalmas. Vamos. Soy bonito. Señora, ¿cuál es su nombre? Francis. Francis, ¿qué celebramos este mes de julio? ¿Qué celebramos? Julio, blanco, rojo. ¿Ves de la patria? ¿Ves de la patria? Un aplauso para ella, así lo sabe. Entonces, nosotros hemos traído un cajón y queremos enseñarte a tocar cajón. ¿Lo hacemos? A ver, vamos a ver cómo nos da, ¿ok? Vamos. Cuatro veces. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Listo. Un, dos, tres, cuatro. Eso, conmigo. Ahora sí, vamos a presentar a una gran cajonera. Nuestra amiga Francis, un aplauso para Francis, por favor. Se va a hacer famosa con eso, ¿ok? Vamos, Francis, ¿lo hacemos? Vamos, Francis. Perú. Perú. Muy bien, un aplauso para Francis. Ya vieron qué fácil es tocar cajón. En unos segundos, la sangre peruana corre por nuestras venas. Pero les cuento que ella tampoco es peruana. Hoy nos hemos encontrado con una amiga que es de... Venezuela. ¿Cuál es su nombre? Marley. Bueno, ella en realidad que hemos incursionado en su lugar porque ella está trabajando. No ha querido salir. Pero queremos compartir que la música peruana se siente hasta en los corazones de los venezolanos. ¿Ok? Muy bien, un aplauso para nuestra amiga, el aplauso. Muy bien. Él se llama Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien. ¿Ya cuántos años tienes? Diecisiete. Diecisiete años y estás soltero, por si acaso, ¿no? Sí. Cierto. Oye, ¿no quieres tocar cajón conmigo? Yo sé que tú eres rockero, pero vamos a hacer música peruana. Háblate, ¿animas? Ya. Chévere. Entonces, lo vamos a enseñar a Sebastián. La forma de tocar es súper sencillo. Abajo vas a tocar pan con pollito. Va. Un, dos, tres, va. Con las palmas. Eso. Amigos de Puerto Relax, aquí estamos finalizando nuestra nota, porque ya hemos entrevistado. Hola, Araceli. ¿Cómo estás? Oye, ¿qué haces por acá? ¿Te han dejado sola? ¿No vas a ir al cine? No lo digas eso. Oye, hemos traído un cajón. Estoy dejando sola. Mira, yo no he venido solo. He traído mi cajón y estoy enseñando a tocar cajón a la gente. ¿Cuánto no, Henry, por acá siempre haciendo música? Por supuesto. ¿Y tú no quieres tocar? Probemos. A ver, vamos. Vamos a ver hacerlo con Araceli. Vamos. Tienes que tener no de paciencia, nada. No te preocupes. Paciencia tengo mucha. Así que vamos. Pan con pollito. Amigos de Puerto Relax, en su casa también háganlo. Otra vez. Pan con pollito. ¿Ok? Y arriba, en la parte superior, es chorizo. Chorizo. Ahora juntamos. Pan con pollito. Chorizo. Pan con pollito. Chorizo. Pan con pollito. Chorizo. Pan con pollito. Chorizo. Pan con pollito. Y las palmas. Pan con pollito. Pan con pollito. Pan con pollito. Pan con pollito. Y Perú. Perú. Muy bien. Felicidades, Perú. Felices fiestas patrias. ¡Oh! 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 ¡Oh!